Muy buenas a todos gente que tal como estáis, bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Anónimo y os traigo un nuevo vídeo, un nuevo vídeo y muy muy buen vídeo chicos que os va a ayudar a probar las armas nuevas, es decir la HG40, el RSA, el sniper nuevo, el bate de béisbol, la daga nueva y el machete nuevo que vais a poder probar gracias a este sencillo truco, a este sencillo consejo, a este sencillo pues digamos TG maneje ¿no? Que os voy a explicar ahora mismo, a continuación por el que vais a poder probar todas las armas nuevas de los DLCs y también las armas que salieron anteriormente como la ballesta, la canción de furia y todas esas armas nuevas de DLC ¿vale chicos? Lo primero que tenemos que hacer es entrar en partidas personalizadas y vamos a ir al modo de juego para elegir el modo de juego, vamos a poner el modo de comunidad y vamos a poner en popular ¿vale chicos? Popular o tendencia ¿vale? Ahí vais a encontrar diferentes modos de juego y en esos modos de juego vais a poder encontrar partidas en las que solo está la HG40, como vais a ver a continuación, partidas en las que solo está el RSA, el sniper RSA, partidas en las que solo está el bate de béisbol o como sale en las partidas de la comunidad que sale como VMP, como MVP Y vais a poder encontrar también del cochillo Bowie que no ha salido todavía y pues de la baja mariposa, de todas las armas nuevas que vais a poder, que van saliendo los suministros, vais a poder probarlas totalmente gratis en esta lista de partidas de la comunidad Chicos, quería decirlo, quería mostrar este truquito porque mola muchísimo, no es para jugar multijugador con ellas pero aún así podéis probarlas y podéis probarlas con amigos, os metéis con amigos en alguna lobby Y pues si intentáis, buscáis las armas que queráis y vamos a probar una partidita con la ballesta, a ver que tal va, os metéis en la lista de partidas de la comunidad, buscáis la ballesta, os metéis y podéis ver incluso hay diferentes modos de juego Como veis ahora mismo estamos en dominio para probar la HG40, que por cierto no me parece muy buen arma, la verdad es que tiene muy poquito daño Digo también deciros que también ven contra todos, como vais a ver luego con el Sniper RSA, que la verdad es que está muy pero que muy bien este truquito Como bien os digo, no es para jugar multijugador, es solamente para jugar en privada, pero podéis jugar en privada con vuestros colegas y pasarnos de puta madre, probar las armas nuevas Antes de quizás digamos gastaros dinero en lo que vienen siendo los Cod Points para probar estas, para tener estas armas, así que podéis probarlas aquí y luego decís, va pues igual me merece la pena Comprarme Cod Points de esos para conseguir las armas de los suministros, pues venís, lo probáis, si os gusta pues lo compráis Y si no pues buscar por Youtube algún método para conseguir las armas para jugar en multijugador totalmente gratis, que seguro que lo encontráis Bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo, os voy a dejar con un poquito de musiquita y os voy a enseñar ahora mismo, como veis, varias partes en las que salen tanto el HG40 como el Sniper RSA Espero que os haya gustado el vídeo, que dejéis un buen me gusta a ver si podemos llegar a unos 300 likes por este super mega truco, super mega, no sé, digámoslo así, truquillo, tejemaneje Para que podáis probar las armas nuevas, espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima, adiós